3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 17, 32, 14, 15, 23, 15, 25, 27, 28, 29, freelance, y vamos a hacer las formas formas que vamos a hacer es caminar en un principio de cosas lo que es recidimos la arama vamos a hacer los movimientos vamos a hacer los movimientos vamos a hacer el guardia hacemos unas cosas aquí de bloqueo vamos a hacer un bloqueo 1 2 3 4 bloqueo afuera 1 2 3 4 bloqueo afuera 1 2 3 4 bloqueo afuera 2 3 4 ¿está bien? es un movimiento primeramente 1 4 1 4 4 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 3 3 4 1 1 1 2 1 3 4 5 6 4 1 2 1 2 1 2 3 1 1 2 1 1 2 2 3 4 2 4 4 5 5 5 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 1 1 1 2 1 1 2 1 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 1 2 2 3 2 2 4 4 5 5 6 7 7 8 8 8 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 5 6 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 6 7 7 4 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 dos más, tres muy bien, un mes estos serían, ya van para la cinta naranja tres ejercicios de tricopsis y los muñeos, los bloqueos, perdón arriba, afuera, adentro y abajo ok, muy bien ahora vamos a hacer una forma que se llama cuatro espinas son movimientos muy básicos de los bloqueos en afuera guardia, vamos a una guardia normalmente se empieza del frente y guardia porque aquí se hace el movimiento del boca abajo uno o sea, vamos a empezar de la guardia, siempre que vamos con los niños principiantes se empieza de la guardia no importa, se empieza de la guardia vamos a una guardia bloqueo abajo dos de golpe uno, dos, avanzamos bloqueo abajo, dos de golpe hacia su lado izquierdo bloqueo arriba en otra mano eso, golpe, uno, dos avanza, bloqueo arriba bloqueo, uno, dos para allá lo coloco allá uno, dos avanzo lo coloco allá uno, dos izquierda, lo coloco adentro uno, dos avanzo lo coloco adentro uno, dos uno, dos igual de frente uno, uno, uno sin más o menos la percita de la cabeza no, no, otra vez más o menos la percita de la cabeza todo va a ser impresionante es fácil, vamos uno 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 una dos 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 tres dos 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 uno dos 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 Ese es el ejercicio, aparte de todo el ejercicio de un individuo, aparte de eso obviamente hay de ser el ejercicio de un trabajo físico, porque las artigmas, las artigmas, las artigmas, cuando no pueda, cada alumno, cada alumno tiene una capacidad diferente, y luego va a ser una comunidad como vaya a poder. Ok, más o menos es el trabajo de García Bosundo, en plan, falta, nomás nos faltan, las patadas, pero lo vamos a tragar en el siguiente lado. ¿Y las patadas? ¿Patadas no? Sí, las patadas. ¿Patadas y golpes? Sí, vamos a hacer obviamente el trabajo de pateo, como estamos mirando el pateo. Vamos a la guardia, las patadas de frente, en su lugar, todos los movimientos que hagamos de la blanca a la narca, todos los mismos van a ser en su lugar. ¿No? Desde el siguiente lado adelante, ya se empieza a desplazar. ¿Verdad? En ese lugar. Vamos a la guardia, patada de frente con la pierna que está atrás. Nada más. ¿Listo? 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 Uno. Regreso. Dos. Tres. Cambio de adoro de tu salto. Cambio de adoro de tu salto. ¿Verdad? Bien. Pienso de atrás otra vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cambio de adoro de tu salto. Uno. Tres. Tres. Guardia. Y la otra es con la pierna de enfrente. Nada más de esta pierna de atrás. Y la otra es con la pierna de enfrente. Y la otra es con la pierna de enfrente. Igual. ¿Listos? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Patadas de lado. La pierna de enfrente. De lado. En la pierna de enfrente. De lado. Es con la pierna de enfrente. La pierna de enfrente. Vamos a hacer patadas de lado. En la pierna. Uno. 1, 2, 3, cuando yo cambio en la guardia, guarde hacia el lado, 1, 2, 3, guarde hacia el lado, y cuando llega cambio en la guardia de la posición del lado, cambio en la guardia, que nada más podría ser el lugar, cambiamos la guardia hacia el lado, cambio en la guardia, guarde 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 hacia el lado, 2, cambio en la guardia, y ahí seguimos, vamos, ok, fin, hasta ahí más o menos se hace el trabajo, aparte de eso, bueno, ahorita no vamos a necesitarlo, porque estamos trabajando la distancia, porque normalmente es un trabajo, donde se hace el movimiento, lo cual es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2 y 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 y 3, pero eso lo vamos a tratar, posteriormente para no, para tomar la distancia, esto es más o menos el movimiento, a la gente que se quiere, o sea, aquí más o menos, es nuestro objetivo de la distancia. Vamos a ver que sí.